Pues tenemos muchas cualidades que tenemos que seguir explotando. En el mes de agosto irá una comisión del ayuntamiento a Chicago, a uno de los eventos más importantes de la Unión Americana, de los eventos latinos más importantes, que viene siendo, se llama México en el corazón, una ciudad de turismo médico, ya que muchos norteamericanos van a este lugar a hacerse algún tratamiento dental, algún tratamiento estético-reconstructivo, y ese es un potencial que tiene Aguascalientes. O sea, tenemos excelentes cirujanos, excelentes dentistas, y no se puede comparar el costo de un tratamiento de estos al que te pudiera resultar en la Unión Americana, y aprovechando los destinos que tenemos por la vía aérea, pues es algo que tenemos que explotar. Sí, Aguascalientes tiene todo, también para ser una ciudad de retiro. Ustedes saben que recientemente hubo un hermanamiento con Puerto Vallarta, y eso también es algo muy importante, porque Puerto Vallarta es una ciudad donde, pues también es una ciudad de retiro donde viven muchos canadienses, hay una colonia completa de canadienses, que también nosotros pudiéramos enamorarlos de venir a Aguascalientes a hacerse algún tratamiento médico. Esto tiene que ir de la mano también con hablar con los diferentes centros hospitalarios, para que las pólizas de seguro, pues que también puedan cubrirle los gastos médicos a un ciudadano retirado, un ciudadano pensionado en la Unión Americana. Entonces, pues es parte de algo que se viene trabajando, y actualmente hay un grupo de médicos que están aquí organizados, que se llama Travel Medic, que ya están trabajando, donde ya ellos traen tours de Oklahoma, y justamente para hacerse tratamientos médicos. Entonces, pues estamos tratando de hacer un gran trabajo en equipo para potencializar esa vocación que tiene Aguascalientes.